¿Qué es Dios quiere y puede utilizarte para hacer mucho bien a los demás? Cuando tú dejas a Dios entrar en tu vida, cuando tú le abres las puertas de tu corazón, ahí, sin utilizar grandes discursos, sin hacer grandes prédicas, con el solo hecho de que tú te acerques a Dios, ahí Dios te estará utilizando para que otros también se acerquen a Él. Fíjate un ejemplo claro en el Evangelio de este día. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Se acerca a Jesús un hombre llamado Jairo y le pide que vaya a su casa, porque su niña está enferma. Le dice, mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. La petición, la actitud, las palabras de Jairo convencen a Jesús y Jesús se pone en camino hacia la casa de Jairo. Resulta que cuando iban de camino hacia la casa de Jairo, se encuentran con una mujer que, dice el texto, padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Y ahí también Dios obra un milagro en esta mujer. En cierto sentido, no estaba previsto que esta mujer se encontrara con Jesús. Pero la invitación de Jairo, la petición de Jairo a que fuera a su casa, hizo también que esta mujer saliera beneficiada. Así sucede en nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando una persona le abre su corazón a Dios, ahí también Dios utilizará a esta persona para que otros se acerquen a Él. Jairo, por ejemplo, nunca, al menos el texto no lo dice, nunca se puso a evangelizar. Miren, aquí va Jesús, miren, acérquense. Nunca se puso a dar grandes prédicas, al menos allí en el camino. Pero con el solo hecho de que había invitado a Jesús, hizo que aquella mujer fuera curada. La mejor manera entonces de evangelizar, la mejor manera de acercar a otros a Dios, es cuando tú le abres las puertas de tu corazón a Dios. Cuando tú le invitas a tu vida, cuando tú le dejas entrar en tu alma, en tu corazón. Ahí Dios te utilizará como su instrumento. ¿Quieres acercar a otros a Dios? Comienza tú acercándote a Dios. Desde ahí harás mucho bien. Dios hará mucho bien a través de tu entrega, a través de tus acciones, a través de tu respuesta a Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.